Ya van a empezar los putazos, don Juan. Los americanos van a tratar de pararnos, pero van a fracasar. ¿Qué tanto sabe de la civilización romana? Lo que hicieron, pues, unieron a los bárbaros, ¿verdad? Así que tú eres Julio César. Ya no la van a rifar los colombianos. Ahora me toca a mí. No queremos hacerle mal. Pero lo haré. No quiero preguntarte dos veces. ¿Dame un nombre? ¿Cómo lo prendemos? Hablamos de criminales. Este país no le debe nada. No es más lo mismo trabajo. Es una ocasión que no se vuelve. ¿Vas a matar un imperio? Divídilo. De que Félix va a pasar 70 toneladas de cocaína por Juárez. ¿Sabes lo que eso significa? Aquí empezaron con sus putos secretos otra vez. Muchas gracias, mamá. No hubiera logrado esto sin ti. Los viejos tiempos ya se acabaron. Yo te ofrezco el futuro. A menos que te dé miedo, ¿verdad? Para que sepas cómo acabó. Estás apostando con nuestras vidas. Si algo sale mal, todos nos vamos a ir a la verga. Félix, lo único que quiere es asustarlos a todos. Ahí está. Ya lo sabes, entonces, ¿qué vas a hacer? Los señores, los hombres aquí reunidos van a manejar sus plazas, cada quien de manera independiente. Si nos respetamos los unos a los otros, pues el negocio va a florecer. Las cosas cambiaron, Félix. Oswald, las pinches ratas siguen siendo ratas. El ángel Félix Gallardo es bajo arresto. ¿Qué pasa con todas las plazas que controlabas? Dicen que las plazas van a volver cada uno a su propio cartel. A empezar la guerra. Ya empezaron el cagadero. Esto sin nadie lo para. Sin mí, nadie lo para. Ahora sí van a ver qué pasa cuando le abren a la jaula y dejan salir a los animales. Me van a extrañar. ¿Qué pasa con todas las plazas van a la jaula y dejan salir a los animales? ¿Qué pasa con todas las plazas van a la jaula y dejan salir a los animales?